Elegancia, glamour, moda, exclusividad, son algunas de las excepcionales características de Mili Designs, un espacio para el buen vestido. Jamili Bello, propietaria de Mili Designs, tiene 11 años ajustando por el buen gusto de la moda, destacándose con maravillosos diseños, trajes de novias, vestidos de noche y casuales, y vestidos para quinceañeras. Como diseñadora, Jamili Bello ha confeccionado grandes prendas, logrando alcanzar una proyección importante en el estado de Mérida. Es por eso que para continuar realzando y proyectando su marca, reemprende un nuevo reto, y es la reapertura de su tienda Mili Designs, ubicada en la avenida 12 entre calle 3 y avenida Bolívar de la ciudad del Vigila. Ha sido muchos años de mucho trabajo y sacrificio, son 11 años de carrera como diseñadora y 7 años ya con la firma de Mili Designs como tal. Y pues en el largo camino de ir cumpliendo los sueños de cada quinceañera y novia y todas las galas que llega, pues uno va aprendiendo, empapándose más del tema y pues gracias a eso se llega a cumplir los sueños que ahora estoy realizando. Con la bendición de Dios, Mili Designs abrió sus puertas al público, presentando sus exclusivos diseños con un desfile lleno de glamour y brillo. Entre música y pasarela, los asistentes pudieron disfrutar de una noche inigualable, gracias a la atención de la diseñadora y propietaria Mili Designs, Jamili Bello. Mili Designs, un lugar que te inspira a engalanar tus momentos especiales.